Hace 20 años llega Oriflame a mi vida. Yo como toda madre con muchos sueños por cumplir. El primero era la universidad de mis cuatro hijos. Tal es el caso que hoy tres de ellos forman parte de mi equipo. Hace algo más de dos años nos dimos cuenta que este negocio, que venía siendo muy rentable y que siempre la familia así lo sentimos, necesitaba formalizarse, ya que muchos retos, tanto internos como externos, se nos presentaron. Es ahí donde gente que venía ya formando parte de nuestra red, más mucha gente que se ha sumado en este tiempo, hemos trabajado para poner los cimientos necesarios y hacer de este negocio aún mucho más rentable, pero que sobre todo sea de donde nacen poder cumplir muchos sueños más. Lo que buscamos y lo que estamos seguros es que de Oriflame en Ecuador se va a escuchar muchas cosas positivas en un corto plazo, porque queremos que Oriflame en Latinoamérica sea número uno. ¿Por qué estoy convencida de tomar la mejor decisión? Porque es un negocio heredable y con el tiempo llegaremos a ser la número uno en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!